Bueno, les estaba platicando a Carolina y a Lorena que el domingo, hoy es miércoles, fui a Acasochitlán, es un lugarcito que está aquí bien cerquita, como ahora 20 minutos de la Ciudad de México, y es verdaderamente alucinante porque los domingos ponen un mercado y baja toda la gente de las comunidades que rodean el pueblito de Acasochitlán y bajan y venden todo lo que encontraron con lo que se tropiezan prácticamente. Entonces está padrísimo porque mucha gente citadina se queja de que el orgánico está acá. Y sí es cierto porque ya hay muchos intermediarios, pero ¿qué intermediarios va a haber con esto que la gente se va a encontrar? Entonces fíjate, te venden, es lindísimo porque mi mamá me platicaba que cuando ella era, ella, que tiene 70 años, porque no le gusta que diga su edad, medían, cuando iban al mercadito con su mamá, con mi abuelita, imagínate, estoy hablando del año 2 Conejo, le vendían todavía y le decían, a tanto la sardina, y es que medían con una lata de sardina, o a tanto el cucurucho porque vendían cucuruchos de papel extraño. Bueno, pues ¿qué crees? Adiós la sardina, adiós la sardina, adiós la sardina, adiós el montoncito, ¿eh? Y luego mira, aquí acércate con esto, Caro, Caro es nuestra camarógrafa de hoy. Acá estoy, ahorita me ven. Y Lorena, bueno, pues por supuesto ya saben que ella es chef, y pues las dos vamos a estar cocinando, y a Carolina la vamos a obligar a cocinar también. Este es un jitomate riñón. Yo soy cocinera desde hace ya un rato, porque ya estoy bastante betabel, nunca había visto este tipo de jitomate. Le dicen ahí en Acasochitlán, jitomate riñón, está precioso, ¿no? Entonces, estas son habas frescas, mira, así viene el haba fresca, verdecita, y está en el proceso de secado. Y así es el haba ya seca. Esta, pues ya sabes que la tienes que revivir, se llama en naturopatía revivir los alimentos secos, todos los frutos secos o estas leguminosas secas. Ahí andan queriendo protagonizar mis gatos. Este, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te decimos? Pero hay que revivirlos exactamente, entonces hay que ponerlos a remojar la noche anterior y te cuesta mucho menos trabajo, este, te cuesta mucho menos trabajo cocerlos, ¿no? Para que no se queden ahí, ¿no? Estos son jitomates, digo jitomates, sí, ajá. Chicharos frescos, tiernitos, pero descubrí una cosa. ¿Se acuerdan que les dije, y se los di a probar y muy lindas, pues finjamos demencia, yo les dije a Carolina y a Lorena que había probado los chicharitos que estaba recién pelando la señora ahí, y resulta que estaban dulcísimos. Y cuando los traje y los guardé en mi refrigerador, y ya los volví a sacar y se los di a probar, ya sabían a hierba, ya no sabían dulces. Entonces, me acabo de dar cuenta de que los chicharos, tiernos, después de refrigerarse, pierden fructosa. Son cosas que uno descubre, ¿no? Entonces, imagínate, encontramos todo eso, y por supuesto que ahí había una señora que estaba haciendo tortillas con maíz azul, nixtamalizado, ellos mismos hacen su nixtamal, y pues muy linda me quiso vender este poquito de masa, porque si no, luego que vendía, ¿no? Y, bueno, pues los chilacayotes, que le pregunté a la doñita que si ella los cultivaba, ¿no? Y me dijo, no, me tropiezo con ellos en el monte, ya no sabemos ni qué hacer con ellos, ¿no? Y explica qué son los chilacayotes para los chicharos. Chilacayotes son primos hermanos de las calabazas, y si tú ves la flor del chilacayote, es idéntica, idéntica a la de la calabaza. Entonces, es de esa familia, y es bajísimo en calorías y altísimo en nutrientes. Ahorita vamos a hacer un montón de cosas. Ah, pues ahorita lo vemos, Tomás, que estamos buscando un tripié. Espérame, Tomás. Si quieres.